Muchísimas gracias, muy buenos días, los saludo desde las instalaciones de la asociación Guajira, en la Guajira Asociación, en donde Ecopetrol y Jocol, somos socios y Jocol, a partir de mayo de este año, es operador offshore del Grupo Ecopetrol. Un saludo especial al ministro Alberto Carrasquilla, tuve la oportunidad de oír con mucha atención sus reflexiones y el llamado del ministro a que como sector seamos parte de ese proceso de recuperación que el país tanto necesita. Saludo especial a todos los organizadores de la cumbre. Quiero empezar con un saludo fraternal para el doctor Germán Espinosa, que desde Campetrol ha hecho tanto por la industria, que ha tomado una decisión de vida para buscar otras cosas y definitivamente pues un agradecimiento profundo Germán por ese liderazgo y por el rol que has tenido en la industria. A Enrique Velázquez, de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. A Ismael Arenas, de ACIEM. Al doctor Kiko Lloreda, de la ACP. A Carlos Leal, de ACIPET. Al doctor Armando Zamora, a todo el equipo de la ANH. Un saludo especial a los miembros del gobierno nacional. Al presidente Iván Duque, que nos estará acompañando más tarde en la cumbre. Al ministro Diego Mesa, a los viceministros. A todos ustedes en la industria. Y esperando que ustedes, sus familiares, ustedes queridos, se encuentren bien. Tengo un material de apoyo, si lo podemos poner, por favor, y empezamos la presentación. Lo primero, hablarles sobre, en esta crisis, cómo estamos viendo desde Ecopetrol. Esa necesidad de ser resilientes, de transformarnos, de alguna manera, de aprender de la crisis, de poder movernos hacia adelante. Y también el rol fundamental que tiene la sostenibilidad en todo esto. Y voy a hablar un poco más de ese concepto, que posiblemente para muchos de ustedes sea nuevo. Vamos a la siguiente, por favor. Lo primero es que la crisis del COVID nos ha mostrado la vulnerabilidad que tenemos y lo frágiles que somos. Y en ese sentido, nosotros en Ecopetrol ponemos primero la vida, el cuidado de nuestros colaboradores, los colaboradores, de sus familias. Y en este momento, un saludo especial a esas familias que precisamente han perdido seres queridos de nuestros empleados, familiares y jubilados. Desde el mes de marzo, empezamos con un comité de crisis de COVID, con protocolos de bioseguridad. Y hemos, como todos en la industria, hemos venido aprendiendo de cómo enfrentar este enemigo que no teníamos tan presente, del cual todavía estamos aprendiendo. Y ahí quiero hacerle un reconocimiento a las compañías de servicios, a todas las personas que hacen parte de la industria, que entre otras hemos permitido que el país siga funcionando, que el país tenga la energía, el gas y los combustibles que requieren para que los hospitales funcionen, para que los alimentos se distribuyan, para que los servidores de los servicios de salud puedan prestar esos servicios que son tan críticos en este momento. Vamos a la siguiente, por favor. Definitivamente, el entorno ha sido retador. El entorno, y lo vemos en la gráfica, con, primero, una caída vertiginosa de precios que se reflejan, entre otras, en variaciones importantes que ustedes ven en el costo total de operación y también en el margen evita. Y uno podría describir lo que nos sucedió en el segundo trimestre, casi que como pisar el freno y también apretarnos el cinturón. Y hemos podido y estamos viendo que hay una recuperación en particular del margen evita. Pero el ministro hablaba de lo difícil que fue agosto. Yo pienso en el segundo trimestre de este año como posiblemente el de los más duros que he visto en 30 años que voy a cumplir en la industria. Muy, muy difícil, una adaptación muy rápida y necesidad precisamente de enfrentar una crisis que empezó por una guerra de precios a nivel mundial, que después se vio exacerbada por el COVID y por una destrucción de demanda. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nos vemos nosotros si nos comparamos con otros en la industria? Y rápidamente decir primero que como Ecopetrol llevamos 19 trimestres consecutivos, seguidos desde el año 2016, dando utilidades, dando números en negro. Ustedes ven algunas referencias y esto lo comparto con mis colegas de muchas de las compañías que están, que están ahí mostradas y varios de esos lo usan, lo usan como ellos, lo usan como material de referencia. Y definitivamente pues una, una situación, ustedes ven los números, no voy a ir en detalle, donde uno del 2019 pasa de 13.3 billones de pesos de utilidad a acumular en los primeros nueve meses de este año un poco más de un billón de pesos. O sea, un golpe que hemos sentido todos, un golpe que ha sido difícil, pero yo creo que la industria está mostrando lo mejor que tiene, su capacidad de adaptación y sobre todo su capacidad de ser parte de esa columna vertebral que el país necesita en la recuperación. Vamos a la siguiente, por favor. Y vemos algunos ejemplos de reactivación operativa, vemos el número de taladros que se está utilizando, ustedes ven una caída dramática y después una estabilización. El nivel de inversiones entre 2.500 y 3.000 millones de dólares para el año 2020 como contexto. En el mes de febrero nosotros todavía veíamos la posibilidad de llegar a 5.500 millones de dólares de inversión. Fíjense en la reducción, es el 50%, una reducción súper, súper dramática. Y esto estamos hablando de apenas el mes de febrero, donde en marzo pues ya hablamos de la realidad que de alguna manera se nos impuso. Tenemos la producción, ustedes ven que hay una caída y estamos esperando cerrar el año en cerca de 700.000 barriles equivalentes. Y el otro que es cargas de refinerías y estamos viendo que en un momento dado bajamos dramáticamente, de hecho en Barranca tenemos 54 plantas y en abril estábamos operando con 8 plantas. O sea, aquí un reconocimiento al equipo de Ecopetrol en general, no solo de refinación, de transporte, de producción, en los puertos, en comercialización, que pudimos ajustar la compañía a la demanda del país, salir a exportar lo que no podíamos dejar en el país, lo que no podíamos vender en el país. Y eso también, esa flexibilidad nos dio posibilidad de salir mejor librados de esos meses tan duros. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué viene hacia adelante? Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esos desafíos grandes? Y yo sé que Armando hablará posiblemente del tema de no convencionales, yo voy a hacer algunas reflexiones al respecto, pero el tema del offshore, la costa afuera, y ustedes ven, estoy en La Guajira y tuve la oportunidad esta semana de estar en las plataformas, en Chuchupa A y Chuchupa B, pensando precisamente y conversando con los equipos en lo que viene, en ese deseo que tenemos de poder perforar pozos de delimitación entre el último trimestre, el 21, y el primer trimestre, el 22, para confirmar el potencial que hemos descubierto en el Caribe colombiano. O nosotros hablar de transición energética, voy a hacer referencia a eso. O inclusive, ¿cómo estamos manejando el recobro de los campos? Voy a dar dos o tres ejemplos. Y en fin, ustedes ven algunos de los desafíos que tenemos en términos generales. Vamos a la siguiente. Y hablar un poco del desafío que tenemos como país en términos de reservas. Si ustedes ven, a la izquierda, cómo nosotros vemos el aporte que tienen diferentes modalidades de ir a buscar producción, donde claramente entre recuperación secundaria, que tiene un papel importantísimo, todo el tema de gas y blancos también, cómo lo estamos viendo. Y en la curva de la derecha, que pensemos todavía como país que el potencial está ahí. Si uno mira los hidrocarburos inicialmente en situ, uno ve 60 billones de barriles. Y es definitivamente un número importante. ¿Qué tenemos que hacer? Subir el factor de recobro. Algunos dirían, bueno, es que no exploramos suficiente. Y la respuesta es posiblemente, tienen razón, habría que explorar más. Yo lo he dicho, yo creo que el país está subexplorado en muchos sitios. Yo sé que Armando y la ANH están trabajando precisamente en esa visión de los próximos 20 años. ¿Y cuál es el desafío principal? Que ese recurso lo podamos producir y no se quede enterrado. Y sea un recurso que nosotros tuvimos oportunidad de ponerlo en función, de mejorar la calidad de vida de los colombianos y no pudimos hacerlo. Y ese es un desafío muy grande. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tiene que ver con crudos pesados? ¿Qué vemos nosotros en crudos pesados? A la izquierda, ustedes ven el ejemplo de rubiales. Ustedes están viendo producción. Y la curva roja denota la tendencia que el campo hubiera seguido si no hubiéramos continuado con inversión desde el punto de vista de perforación y de manejo del agua. Y ustedes ven en la gráfica la curva azul que muestra la estabilización que hemos logrado en el campo rubiales y un reconocimiento a todo el equipo técnico y operativo que definitivamente ha permitido que veamos ese comportamiento. Y traigo el caso de Chichimene también, donde tenemos varios proyectos de recuperación y ustedes ven, hay pilotos de inyección de agua, tenemos pilotos de inyección de polímero y tenemos diferentes etapas, en particular del tema de inyección de agua, donde estamos viendo que podemos multiplicar por tres el factor de recobro. El mensaje aquí es, tenemos que cuidar lo que ya tenemos, producir más de los activos que hoy operamos, seguir pensando en exploración y tenemos que competir muchas veces contra nosotros mismos como industria, ser eficientes, ser seguros, ser éticos. Vamos a la siguiente, donde hay un ejemplo muy rápido de Llanito. Entonces nos vamos al Magdalena Medio y estamos viendo un proyecto que nos puede dar un poco más de 20 millones de barriles de reservas 3P, una inversión de 330 millones de dólares y ahí están las diferentes actividades, pero es el foco para que todos los activos que tenemos en la compañía de nuestro portafolio tengan posibilidad de ser desarrollados con planes de desarrollo. y hemos trabajado muchísimo en eso y que tengamos visibilidad y hoy tenemos ya una descripción de nuestro portafolio a 20 años, o sea, de aquí al 20 y 40, a ver cómo va a ser el portafolio de la compañía que nos da mucha opcionalidad y nos da la posibilidad de tomar decisiones. Un ejemplo de excelencia operacional en el siguiente y tiene que ver con rubiales. Les mostraba yo la curva de producción de rubiales, si vamos al siguiente, por favor, donde hemos logrado mantener esa curva estable. Y ustedes ven, ahí graficamos un poco más de 85 pozos en rubiales y pues ustedes ven cómo vamos bajando con el tiempo la duración de perforación de los pozos. Y particularmente tenemos, y estoy buscando el dato exacto, tenemos un pozo que perforamos hace menos de un mes, entre el 24 y el 29 de octubre, y el cual duró 5.23 días en perforación. Y ustedes ven, y reconocimiento a los equipos de perforación y los equipos técnicos, que es posible que hagamos las cosas cada vez mejor y que pensemos precisamente en esa sostenibilidad. Las compañías tienen que ser sostenibles. Hacia adelante voy a hablar un poco más de eso. Y este pozo, el rubiales 1756H horizontal, tuvo 5 horas de NPT por tormentas eléctricas. Y con todo y eso estuvimos en 5.23 días. Vamos a la siguiente, por favor. Y tiene que ver con la estación Castilla, donde una capacidad de 30 mil barriles de tratamiento de crudo, de 600 mil barriles de manejo de agua. Y estamos en proceso de puesta en operación y de inauguración, pues le estamos apuntando y apostando precisamente a ese conocimiento que tenemos de los crudos pesados, del META en particular, departamento con el que tenemos unos vínculos históricos y que es el mayor departamento productor del país. Y es un poco mostrar esa cara de la industria en actividad, de la industria en acción, de ustedes, los contratistas, las compañías de servicios, las compañías operadoras y desde Ecopetrol, cómo somos capaces de que el país siga funcionando. Y pensemos siempre en ese tema de recuperación. Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a hablar de gas un poco. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué estamos viendo hoy de Ecopetrol? Y quiero mostrarles algunas de las áreas en donde estamos trabajando, cuidando lo que hacemos, el crudo, el gas, la producción, las operaciones seguras, éticas y eficientes, pero también que miremos un poco hacia adelante. Y en gas en particular hemos destinado, y esto podrá variar entre casi 800 millones de dólares, 780 y 870 millones de dólares en el año 2020, 21 y 22, para potencializar el gas. Nosotros queremos que el gas pase de ser el 17, 18 por ciento de nuestra producción al 30 por ciento. Y Colombia tiene una historia de éxito en masificación del gas, en uso del gas. Hoy más de 30 millones de colombianos usamos el gas todos los días, pero todavía hay 1.5 millones de familias que utilizan leña y carbón todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Y desde Ecopetrol estamos viendo primero el desarrollo del tren de Piedemonte en Casanare. Queremos perforar 5 pozos nuevos y 5 laterales. El fortalecimiento de los activos de la Guajira, donde me encuentro el día de hoy. El desarrollo offshore, y les decía yo, queremos perforar en el Golfo de Morrosquillo, cerca de Panamá, donde ustedes ven el KGG, los activos de KGG. Un pozo delimitador, en el último trimestre del año 2021. Y en el año 2022, en el primer trimestre, poder perforar un pozo delimitación en Orca. Y adicionalmente, también ustedes ven Rubí 1, Uchuba 1, prospectos que estamos trabajando para poder perforarlos muy prontamente. Y es esa, digamos, permanente visión de que el gas no solo es combustible de transición, el gas es parte del mix que como colombianos y como, digamos, habitantes globales también, tenemos que ver como parte de esa solución. ¿Qué es fundamental? En términos de gas, que lo podamos hacer llegar a los colombianos y también que desde el punto de vista operativo, seamos muy conscientes de todo el tema de las emisiones objetivas. Vamos a la siguiente para hablar del Permian. Y en el Permian, ustedes saben, nosotros anunciamos en julio del año 2019, una asociación con Occidental. Aquí están viendo una foto de la operación, en los primeros meses de operación. Y también tuvimos que ajustarnos de manera dramática con la caída de los precios. En abril, ustedes recordarán, el WTI estuvo en menos 37 dólares, algo que posiblemente ninguno de nosotros creía iba a suceder alguna vez en la vida. Sucedió. Y tuvimos, digamos, por la misma naturaleza del negocio de no convencionales, la posibilidad de ajustarnos. Bajamos el nivel de actividad y de inversión y en junio volvimos a acelerar. En julio entró un taladro, en agosto entró otro taladro y estamos terminando los planes para el año 2021. Ya llevamos o vamos a terminar con más de 40 pozos perforados al cierre del 2020. De hecho, 22 en producción, logrando un pico de producción para los campos de 17.900 barriles en el mes de junio. Y entenderán, pues la producción va subiendo, llega a estos picos, hay declinación. Y con los 22 pozos adicionales, tendremos posibilidad de meter más volúmenes de producción en el primer trimestre del próximo año. Definitivamente un desempeño y un reconocimiento particular a OXI por su buen desempeño desde el punto de vista operativo y por estar batiendo récords desde el punto de vista de perforación y de completamiento de manera permanente. Vamos al siguiente para hablar de los no convencionales. Y yo sé que Armando hablará en más detalle de esto. Para mí, dos o tres mensajes importantes. Uno, desde Ecopetrol, comprometidos con ser operadores de los CEPIs. De esos contratos para que los proyectos piloto de investigación integral sean una realidad. Para que el país pueda tomar una decisión informada sobre la conveniencia de los no convencionales, sobre cómo mitigar los riesgos y que ese riesgo residual sea aceptable. Y que tengamos en los no convencionales una fuente verdadera de energía hacia adelante. Pensemos que la crisis del COVID posiliente nos va a tocar, o nos va a tomar, perdón, muchos años salir de la crisis. Esto no es una recuperación de un año o dos, estos van a ser muchos, muchos más años. Y nosotros estamos convencidos que los no convencionales, pues son una de las oportunidades que tiene el país en términos de generación de empleo, de no perder autosuficiencia, de tener cruz liviano cerca de la refinería de Barranca Bermeja, de tener gas de los no convencionales y de alguna manera de hacer las cosas de forma responsable. Hemos dicho también que los no convencionales tenemos que hacerlos de cara al país, de manera transparente. Yo lo he descrito como operar dentro de una pecera. Estamos dentro de la pecera y toda la gente puede mirar hacia adentro, las comunidades, las autoridades, las ONGs, las universidades, los sindicatos, los detractores, todo el mundo. Y en ese sentido, pues un trabajo que se está haciendo para el centro de transparencia con el gobierno nacional, con el ministerio. Y también estamos montando un centro de pedagogía desde Ecopetrol, para que la gente tenga información en tiempo real. En territorio, el desafío nuevamente de hacerlo de cara a las comunidades, lo he dicho antes, no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien. Es una gran oportunidad para el país, pero también hay que ser conscientes que es una oportunidad que genera visiones encontradas, posiciones encontradas. Y yo creo que desde el respeto, desde los datos, desde la ciencia, desde la tecnología, podemos ir cerrando esas brechas y entender como colombianos, primero que la energía más cara es la que no tenemos, y segundo, que es importante que no perdamos la autosuficiencia energética del país. Vamos a la siguiente. Precisamente hablando de transparencia y de cómo nos tenemos que ver, y esto no voy a hablar de todos los logos que hay, pero es contarles que desde Ecopetrol estamos retomando muchos de nuestros reportes, nuestros informes en estos estándares, y son estándares que permiten que los terceros, los públicos interesados, nos miren y nos comparen en la industria y con otras compañías por fuera de la industria. Y hacer énfasis, y ustedes pues ven, hay todos los logos, en particular SASB o SASB y TCFD, que son, digamos, esas revelaciones a los mercados que tenemos que hacer, muchas basadas en escenarios que estamos analizando y con los cuales esperamos tener una respuesta definitiva a principios del próximo año, precisamente en el compromiso de que la información esté disponible y sea transparente. Vamos a la siguiente para hablar del concepto de sostenibilidad. Ustedes han hablado, o han oído hablar, perdón, de ESG o ESG por sus siglas en inglés, E de medio ambiente, environment, S de social o inversión social, y G de governance o gobernanza o gobierno corporativo. En Ecopetrol estamos visualizando esto como T, E, S, G. T de tecnología y ESG las tres, digamos, palabras que les he mencionado. Y tiene que ver con ese diálogo con el territorio, con mirar la transición energética, con cómo hacemos la innovación, cómo seguimos desarrollando la cultura desde el interior de la compañía, cómo seguimos con ese compromiso con la vida. Y no nos olvidemos del comentario o la presentación que hacía el ministro, todo el tema de reactivación económica y que esta industria sea parte de esa columna vertebral que el país tanto necesita. Vamos, por favor, a la siguiente y entiendo, vamos a pasar un video muy corto. La apuesta por la tecnología y la innovación ya entrega resultados tangibles en Ecopetrol. Incorporamos tecnologías disruptivas para gestionar información en la nube con toda la data petrotécnica y usar blockchain para rastrear cada molécula de nuestros hidrocarburos. Tenemos 130 bots para hacer más eficiente nuestra operación. Redefinimos procesos e implementamos proyectos que nos permitirán eficiencias de más de 400 millones de dólares en EBITDA para 2025. Impactamos a más de 10,000 trabajadores que apropian las nuevas soluciones, trabajando de manera remota y fortaleciendo la ciberseguridad. Aportamos a escribir la historia de la innovación abierta en Colombia. Abrimos un Se Emprende en Bogotá y estamos a punto de inaugurar otro en Bucaramanga. Allí lanzamos 8 retos a través del programa 100% y otros 4 en el formato de Innovate, solucionando problemas de la industria con tecnologías como realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, nanotecnología y ciencia de materiales, entre otras. Nuestro ecosistema se ha fortalecido con la alianza con Block & Play, la más grande incubadora del mundo, y otras entidades internacionales como la Israel Innovation Authority. Con satélites, sobrevuelos y cámaras infrarrojas, monitoreamos las emisiones de metano en las operaciones. Buscamos medir el 100% de nuestros activos operados al 2023 y el 100% de los no operados al 2025. En 2021 definiremos la meta de reducción acorde a nuestros compromisos con la coalición por el clima y el aire limpio. Desde el ICP, uno de los centros de innovación y tecnología más importantes de Latinoamérica, logramos desarrollar 15 tecnologías que facilitan la producción y refinación de crudos pesados, generando beneficios a Ecopetrol por 950 millones de dólares en la última década. Como resultado del plan de descarbonización, hemos logrado la reducción de cerca de 6.6 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entre 2010 y 2019, lo que equivale a sembrar unos 80 millones de árboles. Todos estos y otros resultados permitieron que Ecopetrol fuera reconocida como la empresa más innovadora de Colombia por la Andy y dinero, distinción que nos compromete a seguir en el camino de la sostenibilidad, término que usamos para aprovechar al máximo la tecnología, la innovación y la ciencia para cumplir con nuestra estrategia. Así contribuimos a una producción limpia, con ambiciosas metas de descarbonización, al tiempo que aportamos a construir un país de todos para todos. El tema de sostenibilidad y nosotros creemos, y es el mensaje principal con esta lámina, que puede ser ese diferenciador en términos de poner la tecnología al servicio de hacer la sostenibilidad algo primero que nos permita ser más eficientes, más seguros, siempre buscando la ética, esa resiliencia que necesitamos como industria. Pero también hay que pensar en que seamos una industria que sea más entendida por personas afuera, que nosotros dejemos la arrogancia que tenemos como industria muchas veces y permitamos que la gente entienda el valor, el impacto que tiene esta industria, pero que vean ese genuino interés que tenemos como industria de movernos hacia adelante y de ser parte de la solución. Y yo creo que tenemos desafíos muy grandes, las compañías, la industria, hay gente que nos tilda de producir únicamente cosas que contaminan, que generan impacto. Y tenemos siempre que estar con esa visión de cómo puedo hacer lo que hago hoy de manera segura, eficiente, ética, con menor impacto y con esa visión de sostenibilidad. Y por eso les decía, el concepto de poner la tecnología al servicio de lo que hacemos es absolutamente fundamental. Y un concepto, la sostenibilidad que van a estar oyendo de nosotros de manera permanente. Vamos a la siguiente, por favor. Y estos son algunos ejemplos de temas que estamos trabajando desde Ecopetrol. Y podríamos hablar, y no los voy a mencionar todos, del agua. Nosotros producimos más agua que petróleo. Y hoy en día estamos reutilizando el 64% del agua. Esto venía de menos del 60%, alrededor del 55% hace unos años. Y ustedes saben, el agua hay que moverla, tratarla, bombearla, disponerla, inyectarla. Y eso requiere energía, eso nos pega en los costos. Tiene que ver también con ese tema de ser sostenibles y de alguna manera vivir en armonía con las comunidades vecinas y con el medio ambiente. O el tema de biodiversidad, voy a hablar un poco más en detalle de eso. Cambio climático, voy a hablar en detalle. Calidad de combustibles también. Y economía circular. Uno puede pensar, por ejemplo, que el agua es parte de esa economía circular. ¿Cómo hago para utilizar primero menos agua, menos energía y reutilizar cada vez más porcentualmente el agua? Pero también nuestras actividades en todas las partes donde operamos a lo largo y ancho del país que tengan ese componente de economía circular. Vamos adelante. Cambio climático, tenemos algunos compromisos. Y vamos a la siguiente, por favor. En términos de cambio climático, en particular, ustedes ven entre 1.8 y 2 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2022. Voy a hablar de renovables ahorita. pero tenemos esta visión de que es posible contribuir con los esfuerzos para el manejo de cambio climático. Y tal vez el desafío más importante que tenemos ahorita es definir como organización cuándo podemos ser carbono neutrales. Y eso es algo que esperamos compartir con ustedes en los primeros meses del próximo año. Vamos a la siguiente para hablar de renovables. Les he dicho y creo que el año pasado hablé de llegar al 2022 con 300 megavatios entre solar, eólica y energías geotérmicas. Las tres son absolutamente viables. Las tres, pues si ustedes lo conocen, han irrumpido de manera cada vez más decidida en las matrices energéticas de los países. reconocimiento al presidente y al ministro Diego, a la ex ministra María Fernanda Suárez por ese liderazgo en precisamente llevar a Colombia a estar al frente de esos esfuerzos energías renovables. Nosotros tenemos hoy funcionando el Parque Solar Castilla, 21 megavatios, nuestro primer gran parque solar para autogeneración. en la vida del proyecto nos permitirá ahorrar más de 150.000 toneladas equivalentes de CO2. Y en el primer año de operación hemos podido ahorrar más de un millón de dólares de costos de energía que nos pegan en los costos operativos. Vamos a montar uno de 59 megavatios más de 110.000 paneles en el departamento del metal. Y la otra noticia y el anuncio que puedo compartir con ustedes hoy les hablaba de 300 megavatios al 2022 ya hemos identificado 100 megavatios adicionales que vamos a dejar en proceso de diseño de construcción de contratación para llegar al 2023 con 400 megavatios de energía renovable. Vamos a la siguiente por favor para hablar de un concepto que no hemos compartido en estos escenarios y es el concepto de la red de ecoreservas de ecopetrol. Tenemos un ejemplo muy bonito que es la ecoreserva de la tribuna en el Huila 128 hectáreas con 26 años de trayectoria inicialmente un esfuerzo de Jocol ahora un esfuerzo de ecopetrol y que en últimas es un campo de producción convertido en reserva y es un espacio de conservación y preservación y ustedes ven alguno de los números hoy tenemos todavía dos pozos produciendo dentro de la reserva o la otra manera de verlo tenemos una reserva dentro del campo de producción y el mensaje cuál es aquí cabemos todos hay manera de hacer esto de manera articulada y el tema de la red de ecoreservas es pensar que en el año 2021 queremos tener 15 ecoreservas con 10 mil hectáreas adicionales para conservación y preservación y pensemos en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y de compensar muchas de las emisiones de CO2 que hacemos como industria y ustedes ven la senda que nos hemos propuesto y es llegar al año 2030 con 50 ecoreservas y más de 15 mil hectáreas vamos a la siguiente para hablar de un ejemplo de biodiversidad y este es un ejemplo también muy bonito en donde trabajamos el proyecto Vida Silvestre con WCS y donde ustedes ven que en diferentes regiones del país en 5 departamentos hemos podido trabajar en lo que llaman especies paisaje precisamente ayudando a preservación y conservación de fauna y flora y este es un ejemplo de algo que queremos continuar y queremos incrementar y que nos permite trabajar muy de cerca con las comunidades en conceptos de preservación y conservación vamos a la siguiente para hablar de calidad de combustibles muy rápidamente soy consciente del tiempo gráfica de la izquierda hemos mostrado versiones de esta gráfica en años anteriores el mensaje es que contra una norma que establece en 50 partes por millón de azufre el contenido en el diésel precisamente de este de este químico del azufre hoy estamos entregando un diésel perdón con 10 partes por millón de azufre en todo el país la norma está en 50 entregamos 10 y pusimos para referencia o por referencia o como referencia los estándares a nivel mundial porque la gente tiene esta percepción oiga los combustibles en Colombia no son buenos esto para recordar el esfuerzo que hacemos todos los días para que el país tenga combustibles de la mejor calidad mundial con menos de 10 partes por millón vamos al siguiente por favor para hablar de un tema muy cercano a los que están en Bogotá hicimos un esfuerzo grande para medir durante los últimos cuatro años el impacto en la calidad del aire a través del material particulado de esos combustibles que estamos poniendo en los sistemas de transporte masivo y ustedes ven el primer punto es que con apenas el 50% de la renovación de la flota en Transmilenio se logró una reducción del 49% en el material particulado PM2.5 hoy que el 100% de la flota está en servicio la noticia es que estamos arrancando nuevamente todo el proceso de medición para siempre tener a través de la ciencia de los datos de la tecnología evidencia dura y datos duros que nos permitan entender cómo lo que hacemos nosotros en la industria beneficia y puede ayudar temas tan críticos de la ciudadanía como la calidad del aire vamos a la siguiente y es para hablar de qué viene en términos de inversión social hay una gran cantidad de información el mensaje es 1.7 billones de pesos al año 2024 enfocado entre otras cosas en educación salud deporte permitiéndole a más de 250 mil niños colombianos que estudien trabajando en desarrollo rural inclusivo trabajando en emprendimiento trabajando en algo que es absolutamente crítico el agua y que más de 900 mil personas 900 mil colombianos tengan acceso al agua potable y fíjense cómo durante el COVID durante la pandemia hemos visto precisamente esa necesidad imperiosa de que como colombianos tengamos acceso entre otras cosas al agua y a la salud vamos a la siguiente para hablar rápidamente de ciencia y tecnología Instituto Colombiano del Petróleo un saludo especial a todos los colaboradores del ICP y aquí contarles que el ICP desde el principio de la pandemia desde el arranque de la pandemia volcó parte de sus esfuerzos a entender cómo podíamos ayudar y tenemos algunos ejemplos trabajando por ejemplo con la Universidad de la Sabana en el proyecto del ventilador mecánico Herons o trabajando en caretas anti salpicaduras ya llevamos 350 mil unidades producidas gracias al ICP y gracias a Essentia que es líder en términos de utilización de plástico y ustedes ven otros elementos que hemos podido poner a disposición también del cuerpo médico y de los servicios de salud ¿qué viene hacia adelante? un laboratorio móvil para pruebas SARS-CoV-V-PCR que nos va a permitir flexibilidad también y apoyo a las operaciones vamos a la siguiente en este proceso de reactivación económica pensar en cómo podemos hacer para que productores colombianos productores de las regiones se conecten con los mercados llevamos nueve rondas ya llevamos un poco más de 2.300 millones de pesos en negocios que se han generado precisamente entre terceros entre el proveedor el pequeño productor las grandes superficies cadenas de almacenes y es como Ecopetrol esa función de poder construir puentes entre ellos vamos al siguiente seguimos avanzando con nuestro programa diversidad e inclusión nosotros principalmente estamos trabajando en temas de género en temas de discapacidad en temas de orientación sexual en temas de minorías etnias y comunidades indígenas y un tema muy especial en términos de los excombatientes los veteranos a quienes saludo especialmente y también que pensemos como industria que más podemos hacer y aquí les reconozco a todos doctor Germán desde Campetrol Carlos desde ACIPET todo el trabajo que se hace alrededor de este tema de diversidad e inclusión y nuevamente entender que todos cabemos y que es posible que esta industria sea uno de los jalonadores del proceso de recuperación y por último y con esta termino me quedan un par de minutos vamos a la siguiente por favor la crisis del COVID nos ha puesto a prueba la crisis del COVID nos mostró de manera muy dramática la fragilidad que tenemos también nos permitió sacar muchas de esas cosas buenas que tenemos como colombianos como seres humanos la empatía la solidaridad la generosidad y a nosotros en Ecopetrol nos sirvió para hacer una reflexión profunda de quienes somos de en qué creemos y nosotros tenemos un propósito superior que es somos energía que transforma a Colombia y lanzamos hace ya unos pocos meses nuestra declaración de cultura primero la vida nos cuidamos y cuidamos el planeta éticos siempre somos transparentes y coherentes con nuestros principios apasionados por la excelencia nos comprometemos con resultados excepcionales y sostenibles hablamos pues o hablé un montón de sostenibilidad en esta presentación escuchamos con respeto y hablamos con claridad fundamental fundamental que estemos escuchando permanentemente y lideramos desde la diversidad e inclusión estaba precisamente viendo y me devuelvo un segundo no para que devuelvan la lámina en castilla 3 tuvimos 135 mujeres trabajando en ese proyecto y en el parque solar de san fernando la idea es que casi el 40 entre 35 y 40 por ciento de la mano de obra sean mujeres en nuestra declaración de cultura también decimos que hacemos posible lo imposible y esto lo demostramos sobre todo en las crisis creamos soluciones innovadoras con anticipación y tecnología y somos un solo equipo construimos nuestra fortaleza desde la colaboración vamos a la siguiente y cierro 9 y 20 en punto nuevamente a ustedes gracias por participar del día de hoy en esta conversación o en esta presentación a los organizadores por la invitación a la industria por todo lo que hemos podido hacer de manera conjunta trabajando en equipo para afrontar esta crisis que no tiene precedentes y una invitación para que sigamos trabajando en la recuperación del país en proveerle a los colombianos energía gas petróleo y los combustibles que requieren siempre de manera segura ética responsable eficiente a todos ustedes nuevamente un gusto saludarlos y muchas gracias